Entonces, bueno, a ver, cuando tú pagas un alquiler y estás ahí pagando, 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 ¿podría ser en ese mundo una cuota de un crédito hipotecario? Podría ser, ¿no? Porque si no, pues estás pagando ahí, uno tiene la sensación de, salvo que, a ver, necesito vivir un año en una casa alquilada, ya está, pero pasarte 10, 15 años pagando alquiler, ah, su compadre, mejor piensa en un crédito hipotecario y tener algo propio, ¿no? Claro, ¿qué te podría detener? Que no tienes la cuota inicial, el 20% que te piden para generarte el crédito, ¿no? Pero, ¿de qué te ríes, Carlita? ¿Qué te da risa? Lo que pasa es que estaba hablando con un oyente que ha llamado, que es de Pucalba, pero está en Lima y te está viendo por la televisión. Y me dice, oh, Carlos, porque siempre te escucha por radio, pero primera vez, te está viendo ahora por la tele. Estoy desilusionado. Y Carlos me dice, señorita, quiero hablarle, le digo, no, mire, por favor, vuelve a llamarnos para que participe, ahora que vamos a hablar con nuestro especialista, igual que a seguir. Claro. Y bueno, eso es lo que me estaba comentando de cómo te veo a través de la tele, por eso me estaba riendo. Y le dije, discúlpeme, pero os tengo que cortar. Pero bueno, te va a volver a llamar. Esto es lo que hay, maestro, no hay más ni menos. Bueno, ¿quieres pedir un crédito hipotecario? ¿Qué consideraciones debes tener para obtener las mejores tasas, las mejores condiciones, para lograrlo además, sobre todo eso? Walter Izaguirre, especialista en finanzas personales, está aquí en el programa. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú? Bien. El tema del crédito hipotecario. A ver. Ayer justo estaba viendo, no tiene nada que ver, ¿no? El resultado de las elecciones. Ya. Y yo decía, ¿no? Hacía una reflexión. Ojalá las tasas de interés en el P.U. tengan los mismos porcentajes que los partidos. Claro, lo que los porcentajes, 5%, 4%. Sería espectacular, ¿no? Es más, ahora estoy tratando de hacer una conversión para ya no explicar con manzanas, sino con pescaditos. Con pescaditos. ¿Cuántas estrellas representa un pescadito, ¿no? Bueno, ¿cuántas estrellas? Claro, vamos a hacer una conversión para la próxima. A la mala. Mira, lo importante en el crédito hipotecario, porque hay muchas personas que tienen una visión de decir, ¿sabes qué? No voy a pagar el crédito hipotecario, no quiero un crédito hipotecario porque voy a terminar pagando el doble, muchas veces, 2.5 veces lo que me prestan. Entonces, yo prefiero seguir viviendo alquilado. Pero, claro, la gente no considera que todo lo que paga en el tiempo es más del doble de lo que tendría que pagar probablemente por una casa que es suya. Correcto. Entonces, al final la gente dice, no, solamente por el capricho de decir, yo no voy a pagar el doble de lo que me prestan. Pero, claro, no piensas que estás pagando un alquiler, que eso representa dinero al vacío. Así es. Donde la persona que te está alquilando sí está pagando ese crédito hipotecario con tu plata, probablemente. Indudablemente. En el Perú funciona diferente que en Estados Unidos por el tamaño de la tasa de interés. En Estados Unidos tú tienes de 1 a 3% máximo de tasa de interés. Acá la tasa más baja que puedes conseguir, siéndose un súper cliente, súper ordenado como Carlita, con su agenda de finanzas personales, va a ser un 5%. 5.5 por ahí. La tasa promedio en general, 8.5. Y la rentabilidad de los departamentos, 4 a 5. ¿Qué significa eso? Que siempre yo voy a tener que pagar un poquito más. Un tramo del... Exacto. Si es que... Si mi alquiler son mil soles, por comprarlo voy a tener que pagar mil doscientos. Sí, claro. Capitán. O mil cien. Pero eso es mío en el tiempo. ¿No? Sí, pues. Entonces yo he traído algunas consideraciones apuntadas. Como Mijail Garrioleca, 18 años, ha sacado su crédito hipotecario. Bueno, si hablamos del APRA, Luciana lo paga en cinco. Luciana lo paga en cinco. Qué suerte tuvo, Lucianita, ¿no? He estado tratando de investigar para mi tesis doctoral con él, ¿no? Para ver cómo se puede ver este tema. Pero bueno. Canas lo mejor también va a poder pagar. Ya me estás contagiando el sarcasmo. ¿Te das cuenta? De Canadrá y también va a poder pagar. Me van a quitar de la Universidad Carlita después así. Bueno, ¿cómo? A ver, cuéntanos. Lo primero, he traído algunas consideraciones que pueden tener. Por ejemplo, la gente tiene que saber cuándo negociar. Te puede parecer extraño. ¿Cómo que cuándo negociar? Yo quiero ir a pedir mi crédito hipotecario al banco. Anda y pídelo a partir de la quincena, como todo producto financiero. Porque entre el 15 y el 30, recordemos, todos los bancos venden productos. Correcto. Y cuando tú tienes que vender, tienes que cubrir una cuota mensual. Necesita cubrir la cuota. Así es. Entonces, si los primeros 15 días, como que está sobrado porque falta 30. Pero entre el 15 y el 20 empieza la angustia. Así es. Entonces, no te van a eximir de requerimientos o de requisitos. No, no, no. Pero sí te pueden flexibilizar la tasa. Y te pueden flexibilizar algunos trámites. Entonces, ¿cuándo negociar? Yo creo que a partir del 15. A partir del 15 para poder sacarlo. En todo instrumento financiero. Qué buena, tal cual. En todos, ¿no? Lo segundo es que los ingresos o la plata no te la van a dar solamente porque tienen la casa en garantía. El banco no es una inmobiliaria. ¿Los negocios del banco no es la casa? No es vender. Al banco no le interesa rematar tu casa. Capital. Lo hace para recuperar parte de su capital. Pero así como está el mercado, el banco no recupera completamente su dinero con la venta de tu casa. Entonces, lo que tienes que ver es que tú tienes que sustentar ingresos. Y hay muchas formas de sustentar ingresos. Porque, dale, o sea, acá tenemos un porcentaje alto de gente que no está en planilla. Y que genera ingresos, vamos a decir, por recibos por honorarios o por otro tipo de fuentes, ¿no? No, pero tienes que sustentar ingresos que estén ahí en el papel y que estén... Y hay formas para hacerlo. Porque la gente también se asusta y a veces eso no está bien. A ver, lo primero, lo más fácil, si trabajas en un sitio y estás en planilla. Tienes tu boleta de pago, tu quinta categoría, y ahí sustentas tu ingreso. Bacán. Lo segundo, si tienes recibos por honorarios, ¿no es cierto? Que es lo de cuarta categoría. Presentas tus recibos o tus declaraciones juradas. Porque lo que el banco quiere ver es que tú tengas una continuidad. Y hablando de bancos, ¿por qué digo banco? Porque hay instituciones financieras para todo. Para ahorrar y para invertir, las cajas y las financieras te pagan más intereses que el banco. Así se molesten los bancos. ¿Ok? Sí, correcto. Pero para pedir un crédito, el banco es más barato. Claro. Porque el banco tiene más espalda financiera que las financieras. Correcto. Y las cajas. O sea, sacar un crédito hipotecario en una caja a mí me parece una locura. Porque las tasas de interés casi son el 50% más. Y es un crédito de 15 a 20 años. Es un montón de dinero. Que no se molesten las cajas también. Tienen que generar más educación financiera. Más espalda tiene el banco, de todas maneras. Pero la gente no lo ve así porque la caja de las financieras es más cercana. Y ellos ya están sacando esos productos hipotecarios. Y estaba viendo el otro día. 11, 12, 13%. Claro, te suena poquito si son 3 o 4 puntos más. Pero llévalo eso en el tiempo. Ahí voy a colgar un video sobre eso. Me pueden buscar en Instagram como arroba Walter Finanzas. Entonces, arroba Walter Finanzas. Yo tengo que saber cómo hacer esto. Recibo por honorarios. Bacán. Pero ¿qué pasa si yo no tengo cómo demostrar ingresos? Mucha gente tiene eso porque recibe a veces dinero de afuera. Mucho comerciante. Exacto. O sea, el comercio que es a veces lamentablemente así nomás a la mano. Ahí tienes algunas alternativas también. Radio capital. Porque también el sistema financiero te ha creado algunas cosas. O sea, no puedes desconocer la realidad. ¿No es cierto? Y hay gente que puede agarrar y puede decir, va al banco. Mira, me parece que los bancos más grandes de acá tienen esos productos todos. Paz y le dices, ¿no? Yo quiero sacar un crédito hipotecario, pero no tengo cómo sustentar ingresos. Ok. Usted va a depositar el monto equivalente a la cuota del crédito hipotecario. El monto equivalente. Vamos a imaginar, la cuota es 1.500 soles. Durante 18 meses. Pero esa plata no la puedes tocar. Es más, esa plata te va a servir para la cuota inicial después. Lo que quieren ver es si tú todos los meses tienes la capacidad mensualmente de afrontar ese monto. Eso es interesante. O sea, digamos que te tienen un año y medio a prueba. Básicamente. Y ahí no te puedes atrasar porque si tú tienes que poner el 5, es como un crédito. El 5 lo tienes que hacer. Es el examen. Si tú, ok, usted no tiene cómo sustentar sus ingresos. Así es. No hay un papel de por medio, pero usted dice que por la actividad que realiza recibe X cantidad de dinero mensual. Nosotros no tenemos cómo comprobarla. La única manera que podríamos hacer es que usted durante un año y medio, durante 18 meses, nos deposite el equivalente a la cuota del inmueble que usted está, de ese acuerdo, del crédito. En esa fecha. Religiosamente, entonces, la persona tiene que depositar y ahí, al año y medio, le dicen, ok, su crédito está aprobado. Así es. Hay muchos bancos que tienen eso, no todos, pero muchos bancos lo tienen. Otros lo que hacen es el 50% de la cuota. Ah, bueno, ahí se recontracudren. Hay gente que dice, ¿no? Yo tampoco tengo. Ok, susténtame ingresos. Mira, te voy a dar un año y medio o ahorita, ¿no? Tú vas a tener y vas a decir, yo gano por planilla tanto y tengo también mis ingresos adicionales tanto. Entonces, te permiten el 50% de la cuota. De esa forma, un ahorro programado. No se llama programado, pero básicamente es un programa de ahorro en general. Entonces, lo otro es también que la gente se asusta y los que tienen pequeños comercios piensan que nunca se pueden comprar un departamento o nunca se pueden comprar algo porque no tributan y no quieren tributar porque si tributan van a perder su propia, vamos a decir, supuestamente utilidad. Pero hay regímenes. Por ejemplo, el RUS, el régimen único simplificado, si tú ganas hasta 5.000 soles mensuales, pagas, me parece, 30 soles mensuales. Y si ganas 3.000 soles mensuales, pagas 20 soles mensuales. Claro, pero ¿por qué le voy a regalar mi plata al Estado? En principio, que todos pagamos impuestos por trabajar. Comenzó con él. Lo segundo es que generas una declaración jurada. Por lo tanto, el banco sabe que tienes ingresos. Y puedes comprarte. Mira, con un ingreso común entre 1.500 a 2.000 soles por familia, una persona puede acceder a un crédito a mi vivienda, que ahora están bajando también las tasas. Y puedes comprarte ese departamentito de 40, 50 metros, pero que es el inicio, porque hay que mirarlo de esa forma. ¡Capital! Pero ahí viene el punto. Yo tengo que estar, para todo lo que hemos hablado, limpio en el sistema. Sí, pues tienes que estar ahí. No me puedo haber comprado mi televisor a 36 cuotas y haberle estado de pagar. Así es. O sea, tengo que estar limpio en el sistema. No tengo que deberle nada a nadie. Y para las personas que me escriban, que agradezco muchísimo porque me escriben bastante, haciéndome consultas, puedo absolver algunas consultas pequeñas por Instagram, algo, ¿no? Pero ya, digamos, más a detalle es otra cosa. Es otra cosa. Pero no me pregunten, por favor, cómo dejar de pagar, porque nunca voy a responder eso. ¿Cómo dejo de pagar? 7 y 16 en Capital. Ya volvemos. Obtener un crédito hipotecario, no necesito, si no puedes, esta parte me pareció bien interesante porque, claro, automáticamente todos sabemos que necesitamos sustentar nuestros ingresos frente al banco, ¿no? Al banco. Entonces, tus ingresos pueden venir de la planilla, tus ingresos pueden venir porque facturas, de tus recibos por un horario, y qué sé yo. Pero hay mucha gente en el Perú que no tiene cómo sustentar gastos porque los recibe a la mano o son comerciantes o simplemente no se manejan como deberían, como se deberían. Y en los bancos que no pierden las oportunidades de negocio, hay algunos bancos que tratan de captar ese bolsón de clientes y, digamos que los someten, entre comillas, a prueba durante un año y medio, por decirte. Así es, un periodo de prueba, básicamente. Un periodo de prueba. Entonces, dicen, ok, como tú no puedes, yo no te puedo prestar esta cantidad de dinero fuerte, pero tú necesitas demostrarme que sí puedes pagarla, durante un año y medio tú me vas a depositar lo que sería la cuota mensual del monto que me estás pidiendo para tu crédito hipotecario. Y que te va a servir como ahorro para la cuota inicial. Y que te va a servir como un ahorro para la cuota inicial. Entonces, la persona lo que hace es deposita religiosamente ese monto. Para el banco ya dicen, ok, si tiene capacidad de pago mensual, además no es que en julio se le cae la venta, en el verano ya no. Y a partir de ahí comienza el tema del trámite para su crédito. La otra opción, como tú bien decías, también para este tipo de clientes, es una tasa de, una cuota inicial bastante alta. O sea, la mitad del inmueble, el 50% del costo del inmueble. De manera que el banco minimiza su riesgo, ¿no? No, no, no. El 50% de la cuota la puedes sustentar de esa forma. Ah, ok, ok. Ah, claro. Y eso ya flexibiliza un poco más. No, si tienes 50% para comprarte, tuve un cliente la semana pasada, ¿no? Entonces quería, tenía la plata como para comprar el departamento, pero quería comprarlo al crédito. Y le digo, ¿para qué? ¿Pero para qué? Porque quiero invertir la otra plata. ¿Pero cuánto te va a generar de tasa de interés? Que ese es el otro chip que tenemos que romper nosotros. O sea, a ver, si yo tengo plata para comprarme un departamento y, ok, lo alquilo, el alquiler me genera, ¿qué? 5% anual de utilidad. Mira, claro, y eso todavía, si es que no te tocó un malogrador de departamento. Pero esa plata me va a generar, me tendría que generar un 8% para que sea negocio, si no es una idiotez. Claro. Y después de impuestos, después de todo, o sea, después de pagos. En ese caso, lo mejor es, si quieres tener un crédito, compra el contado, imaginariamente tenga un crédito y guárdate sus intereses y ahorralos para el futuro. Que fue lo que hice con ella, un plan de ahorro para que puedas recuperar esa plata. Oye, en 15 años la recupera exactamente el doble. Hay llamadas telefónicas, 2, 12, 5, 3, 5, 3, 7 de la noche con 22 minutos. ¿Cómo obtener? ¿Qué hago? Quiero un crédito hipotecario. Otra cosa, uno puede siempre ajustar la cuota, ¿verdad? O sea, el banco lo que quiere es que pagues, no quiere que dejes de pagarle. Correcto. Si tú estás en una crisis, te reventaste, algo está pasando en tu vida que no te permite pagar, no sé, pues los mil soles de cuota y te permite pagar 600, claro, lo que vas a hacer se va a extender más, vas a pagar más tiempo, pero el banco sí te permite hacer eso, renegociar. Todo es reprogramar. Reprogramar, no refinanciar, por favor, reprogramar. Reprogramar. Cuando refinancias te bajan la calificación. Ok. Todo se puede antes de incurrir en falta. O sea, si tú ya sabes que estás demasiado ajustado y que vas a fallar en el siguiente mes, antes tienes que ir. Todo se puede. Y ahí no tienes problemas. Ok, vas a tenerlo a 10 años más, no importa. Ya cuando te recuperes y cuando ganes un poco más de plata, pues acortarás el periodo después, ¿no? Correcto. Pero todo hay que hacerlo, por favor, siempre antes de caer en algún tipo de atraso, porque ya cuando estás atrasado ya te empiezan a poner la X, ¿no? Y cuando baja tu calificación, peor todavía. Todo lo que hablamos, nuevamente lo vuelvo a repetir porque alguien me escribió, siempre y cuando tú estés bien en las centrales de riesgo. Y no te habías comprado ese televisor que el otro día una persona me escribe y me dice que la relación más larga que ha tenido en su vida fue cuando se compró un televisor a 36 cuotas, ¿no? Eso es una locura. Y pagas el doble o el trípli. Hola, Rolando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gerlitos? Saludos al amigo Walter. ¿Qué tal, Rolando? Estamos aprovechando ahí, contento. No sabés que estaba de vacaciones, ni cuenta me di. Ahí estamos. Está bien, está bien, qué bueno. Ahora, tengo una mala experiencia con estos temas de los créditos hipotecarios. En primera instancia, un banco que está en República de Panamá, donde antes había un cine, autocine. Cuando fui a pedir un crédito hipotecario, no me lo dieron porque mis ingresos no cubrían la clienta que quería comprar. Por ahí alguien me dijo, andate a otro banco. El otro banco me aprobó el crédito y el banco este de acá, el que me choteó, después me llamó y me dijo, sé que le han aprobado, ¿por qué no me trae el papelito? Y le aprobamos el crédito. Así de fácil. Me presentó la oportunidad de comprar una casa en la estancia de Lurín. La inmobiliaria nunca independizó la casa. Este banco me hizo a partir de una cuenta de ahorros. Después, deposité plata para la tasación, para esto, y al año, exactamente al año, me dijo que el crédito no estaba aprobado porque la inmobiliaria no había independizado la casa y que perdía todos los derechos. Sencillamente, sí, fácil, me sacó el banco la plata de la cuenta de ahorros, la tasación, todo, y me echó la culpa que yo era el único responsable de que la inmobiliaria había sido recomendada por mí, no por el banco. Entonces, ¿cómo voy a ver los comentarios para la gente que cae en ese cuento con bancos formales? ¿Ah? ¿Alguna pregunta de Damián Walter? ¿Ya? A ver, para Rolando, se ha copiado tu estilo. Sí, pregúntame todo, pregúntame todo, porque fui decepcionado, tenía crédito, nunca compré la casa, la inmobiliaria para devolverme la cuota inicial, me lo dio de 100 dólares en 100 dólares, vendí mi carro para la cuota inicial, nunca vi la plata, pero el banco se limpió límpicamente de la responsabilidad del crédito hipotecario. Ya, de acuerdo, de acuerdo, Rolando. Vamos a tratar de no solamente responder el tema hacia el caso de Rolando, sino en general, porque pasa mucho en este tipo de situaciones. A ver, lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros vamos a comprar algo, cuando tú vas a comprar algo, lo que te tienes que asegurar primero es que la persona que te lo está vendiendo es el dueño, en principio. Y no porque tengas un cartel bien grande ahí en un edificio y todo este bonito, y te dice, Carlos Galdós, construcciones, o sea, ya, Carlos Galdós es conocido, no. Tengo que asegurarme, tengo que pedir las fichas de esa propiedad. Ok, luego, cuando hacen todo esto, tengo amigos que construyen, cuando hacen todo este tema, la inmobiliaria tiene que independizar cada uno de estos departamentos. Así es. Entonces, claro, cuando tú le pides, yo no estoy defendiendo ni al banco ni a Rolando, estoy contando cómo debería ser el proceso correcto. Cuando tú haces una solicitud a un crédito hipotecario, el banco te dice, ¿qué quieres comprar? Claro, quiero comprar este departamento. Entonces, con los papeles que te presenta la inmobiliaria, tú vas y pides ese crédito. Vamos a llamarle la atención ahí al banco, en principio. Porque debió decirte, falta este tema de la independización. ¿De acuerdo? Pero como todavía se hace eso, al final del proceso, quisieron hacer todo el trámite para desembolsar. Ya que él había tenido un problema, supongo, primero nos contó, ¿no? De la no aprobación. Luego, la inmobiliaria, estos bandidos que no le han devuelto la plata de todas estas cosas, se aprovechan por estos tiempos, vamos a decir, muertos que puede haber. Porque ellos lo que hacen es trabajar con tu plata para poder terminar de construir. Conclusión. Lo único que uno tiene que hacer es, a veces te sale más caro, pero es mejor ir siempre y contratar un abogado, alguien que te haga todo ese proceso para que tú no tengas problemas. Porque un abogado le podía cobrar, no sé, un amigo, algo, 100, 200 soles, versus todo lo que le demoró todo el otro proceso, todo el otro trámite. Porque las inmobiliarias hacen muchas estafas en general. O sea, perdón, estoy hablando mal. Hay muchas estafas que utilizan esa fachada de inmobiliaria. Así es. Y lo vemos, porque en los noticieros salen muchísimo, ¿no? Y dales tu plata, pues el señor vendió su carro ahí para poder dar la cuota inicial, ¿no? Que ese es otro punto que también quería recomendar. No nos deshagamos de algunos activos, ni tampoco pidamos un préstamo sobre otro préstamo. Porque conozco gente que pide un préstamo para cubrir la cuota inicial y también pide un préstamo, obviamente, el hipotecario. Eso, y si necesitas hacer eso, quiere decir que no estás preparado para asumir un crédito hipotecario todavía. De acuerdo. Que no es tu momento. Ahorra, así como pagarías la cuota, el préstamo para la cuota inicial, ahorra durante los siguientes 12 meses o 18 y ya tendrás tu cuota inicial. Correcto. Vámonos a un corte y volvemos con Walter Izaguirre. Todas tus dudas sobre el crédito hipotecario. Ya volvemos. ¿Ya has pensado en comprarte un departamentito, algo así de chiquito, grande, no sé, tu acuerdo de posibilidades o no? Sí, sí, sí. Porque alquilar, Carlita, también. Sí, sí, sí. Sí, sí lo he pensado. ¿Y ahí? ¿Dónde? ¿Lo sigue pensando? No, es que ya no, 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 no. Ya he ido a averiguar. Claro, pues Carlita, acá estás pagando alquiler. He ido a averiguar. ¿O vives sola o con un grupo de amigas? No, sí. Bueno, he vivido de todo, he vivido con un familiar acá en Lima. Correcto. He ido sola y ahora también en un lugar también. Bien sola, punto. Sí. Entonces, bueno, pero en realidad no conviene, pues, por algún punto. Evaluando, evaluando, evaluando. Mejor cómprate una cosita así de 40 metritos. ¿Qué importa dónde duermes parada? Pero... Pero es que también ya... No, pero es un historial, Carlita, fuera de bromas. No es... Así vive la gente en Nueva York. No, Carlos, sí. No, no, y en Nueva York estás hablando de otra cosa. Es un 30 metros, 40 metros. Sí, por eso 40 metritos es en Nueva York. Y cuesta 10 veces más de lo que... No, obvio, fortunas. Pero lo que voy es... Sí. Este sistema de vivienda donde tienes lo indispensable, bien. No, no es... Lo que pasa es que aquí hemos estado acostumbrados a unas áreas alucinantes, ¿no? Y mira, tengo justo unos clientes que el otro día me contaban que se habían comprado un crédito hipotecario, un departamento de tres dormitorios, así tipo Carlita, ¿no? Claro. Y habían alquilado... Como vivían con sus roommates, uno tenía capacidad de crédito. Claro. Uno lo compró y prácticamente los dos roommates terminan pagando la cuota. Exacto. Claro. Y él usa solamente su capacidad de crédito. Eso es una forma inteligente de usar tu crédito, ¿no? Correcto. Y para eso, obviamente, pues has tenido que cumplir con tu tarjeta, cumplir con todas las cosas. Voy a hacer un disclosure acá para mis amigos los de las inmobiliarias. Como nego... Una cosita. Perdóname antes de eso. Dale, dale, dale. Como negocio, comprarse tres departamentitos en estos edificios que entran mil millones de departamentos, tres departamentitos, cuatro de esos así de 40 metros y alquilarlos en el tiempo, ¿es negocio? Mira, se van a volver a molestar ahora mis amigos de la inmobiliaria también. Porque yo he sacado corridas y, dale, para mí la mejor inversión es la que es líquida. O sea, ¿eso qué significa? Que tú la puedes recuperar en cualquier momento. Que la puedas recuperar en cualquier momento. Exacto. En cambio, la inversión en el otro lado es un tema... La sujeta al tiempo. Que si tú necesitas el dinero, por A o por B situaciones, entonces vas a demorarte en vender o probablemente rematas para vender rápido, ¿no? Correcto. Entonces, como inversión, yo primero recomiendo a las personas que hagan una inversión líquida. O sea, que inviertan... Mira, ni siquiera que inviertan. Que ahorren en plazo fijo, en cosas que no les generan riesgo. Que no les generan riesgo. Exacto, ¿no? Para vivir 100% crédito hipotecario. 100%. O sea, yo no creo en el ahorro para comprar una vivienda, porque mientras ahorras se te pasa la vida y aparte tienes que seguir alquilando. Así es. En ese tiempo, ¿dónde vas a vivir? En la casa de la suegra, en la casa de la mamá, lo que fuera, no lo sé. Pero ¿dónde vas a vivir? Entonces, es un poco, ¿no? Es un poco eso. Hay muchísimas inmobiliarias serias y casi, no sé, casi todas en general son serias. Lo importante es nosotros tener en consideración que nos presenten todos los papeles completos. Entonces, cuando uno va, así como pide, oye, ¿y este televisor cuánto de garantía tiene? O lo que fuere, se le dice a la inmobiliaria, por favor, ¿me presentas todos los papeles completos para poder ir al banco y hacer todos mis trámites responsablemente? Y a mis amigos del banco pidan, pues, todas estas cosas. O sea, ellos también ya saben cuáles son los puntos flacos que puede tener una persona en el futuro, ¿no? Correcto. Entonces, nada. O sea, el tema del negocio inmobiliario me parece muy interesante de parte de las inmobiliarias porque genera una oportunidad para que la gente tenga su casa propia. Y el banco, pues, pone el dinero y cada día está bajando más. Otra de las recomendaciones es que si tienes un crédito hipotecario de hace más de tres años, ya hace rato has debido a negociar la tasa con el banco. Y si no la negocias con el mismo banco, anda a negociar con el banco del costado. Y después regresa donde el mismo banco con esa tasa para que veas cómo va. Aló, Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu consulta? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Estar dos invitados. ¿Qué tal, Gabriel? Sí, mire, ¿qué tal? La consulta era con respecto a... Hace un momento llamé a un señor de PI. Yo también accedí al préstamo. Gracias a Dios me dieron el préstamo. Pero la consulta es de que el tema del desmembramiento de la propiedad todavía no lo van a hacer. Eso no sé... Una vez que yo... Ya estoy pagando la propiedad, pero quiero saber si ese tema del desmembramiento le va a traer alguna complicación adelante. Y la segunda pregunta era acerca de... Yo pago un seguro por la vivienda dentro de la cuota mensual. ¿Pagas dos? Comentaste también... ¿Pagas un seguro contra todo riesgo y un seguro de desgravamen? ¿Pagas dos? Correcto, sí. Correcto. El tema del seguro de todo riesgo. Escuché en un momento que comentaste en otra oportunidad que eso me lo pueden devolver a futuro. No. El seguro de desgravamen. Pero a ver... Y aprovecho también porque mucha gente me escribió pero cuando yo digo que te pueden devolver el seguro de desgravamen no significa que todo lo que ya has pagado antes te lo van a devolver. Sino significa que si desde este momento tú generas un seguro de vida y lo endosas al banco que es ese seguro por el mismo monto de la vivienda, vas a poder solicitar esa devolución en el futuro pero si lo haces desde ahora con ese endoso. Rápido, capital. Si tú ya has venido, imagínate, pagando 15 años ese crédito hipotecario, esa plata ya no se recupera porque esa plata tuvo la cobertura durante todo ese tiempo por si algo te pasaba. Entonces a partir de ahora, a partir del momento en que yo endoso ese seguro personal al banco voy a poder pedir entonces en el futuro la devolución. Pero ese es siempre y cuando lo haga ahora. El seguro contra todo riesgo o contra el riesgo por si algo le pasara al inmueble, no sé, un terremoto, un desastre natural, eso nunca se va a recuperar porque ese es un seguro que está cubriendo pues alguna emergencia, ¿no? Porque el banco no solamente tiene que cubrir si le pasa algo a la persona sino también el banco tiene que cubrir si es que hay un terremoto o algún desastre natural que haga que la propiedad no pierda todo su valor. O sea, son dos cosas diferentes ahí, ¿no? Son las 7 de la noche con 38 minutos. Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Sí, mira, una consulta. Escuchaba a Walter que comentaba que algunos bancos te podían dar la opción de un poco por determinados meses ir dando cierto, una cuota como un comportamiento de la persona para ver si es posible que pueda acceder al crédito. De acuerdo. Pero, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, no tienen el 20% que normalmente se pide como cuota inicial para que ellos te den el otro 80%? En realidad es un 10% lo que piden ahora todas las instituciones para la primera vivienda. Capital. Si tú ya tienes un crédito hipotecario te van a pedir 20. O sea, si es tu segunda vivienda ya te piden 20. Pero para las viviendas en general es 10% para la primera vivienda. Ya, y en este caso también hay alguna forma de que los bancos ayuden a la persona para que puedan tener ese 10% o algún programa así como el que tú comentabas para... A ver, mira, mira, Denise. El primer punto es que si tú, como conversábamos hace un momento con Carlos, si no tienes ahora esa cuota inicial y lo que vas a hacer es sobreendeudarte o sobrepensar para comprar un departamento, es mejor que te pongas una meta ahora en cuánto tiempo podrías ahorrar esa cuota inicial. Lo segundo, ese dinero que tú vas abonando mensualmente que va a generar ese comportamiento de pago correcto va a servir cuando termines, imagínate, dentro de 18 meses, todo lo acumulado, no es para que se lo lleve el banco en favor de cualquier cosa, todo lo acumulado te va a servir también para una cuota inicial. Entonces ahí estás matando, por decirlo de alguna forma, dos por uno, ¿no? Entonces es importante que entendamos esa parte porque el dinero que yo voy a abonar mensualmente es un dinero fijo en una fecha que no puedo tocar hasta que culmine el plazo que el banco me ha dicho. Es importante que nosotros tengamos eso claro. Así que ahí estarías matando un dos por uno, básicamente, ¿no? Tendrías ahí ese ahorro programado para tu cuota inicial. Si es que tú calculas que llegando a esos 18 meses, el monto que estás ahorrando mensual va a cubrir también tu cuota inicial. Muy bien. Gracias. 7 y 40. Ahora, ¿es recomendable alquilar cuando tienes, no sé, vas a estar un año o 8 meses en un espacio, ¿no? Mientras te vas preparando para juntar tu cuota inicial. Si ya estás reportado en Infocorpo o algo, igual puedes, o sea, a ver, una cosa no aluna la otra, ¿no es cierto? Puedes tratar de ir solucionando tu problema financiero y luego de eso vas a ir a poder hacer este sistema, ¿no? Lo ideal siempre va a ser para todas las personas comprar. Siempre, siempre, siempre va a ser comprar. Es más, hasta un taxista también, comprar un vehículo, ¿no? Indudablemente. O sea, el taxista en 18 meses alquilando es como si se comprara un vehículo nuevo. El otro día sacaba el cálculo. En 18 meses alquilando es como si se comprara un vehículo nuevo. Eso deberíamos hablar en la próxima oportunidad. Encantado. O sea, hay muchos programas. Aterricemos eso a, por ejemplo, a un taxista. Claro. A herramientas de trabajo. Lo trago con números para ver este, de vehículos y soltamos eso. En la siguiente oportunidad, hablemos de eso. Y hablemos también de las personas que podrían tener un negocio. Hay fantasías con los negocios. O sea, yo veo que hay gente que abre restaurantes porque creen que el boom, el boom gastronómico. Y yo he conversado aquí con personas que se mueven en ese universo y te dicen, oye, de cada 10, 6 fracasan. Sí, claro. Es alto el tema del emprendimiento, del fracaso en el emprendimiento. Por dos cosas básicamente muy importantes en el tema de emprendimiento. Yo he trabajado en emprendimiento hace 10 años. Hay que hablar de eso la próxima semana, Carlita. Sobre el tema del capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? La gente siempre anda financiándose. Nunca tiene la plata del capital de trabajo. El capital de trabajo significa el dinero que yo no voy a tocar nunca. Que ese dinero va a dar vueltas y vueltas y vueltas para producir. Pero como yo saco ese capital de trabajo para pagar la luz, para pagar el agua. Radio capital. Voy a estar dando todos los meses pido plata prestada. Y ese negocio nunca va a funcionar. O lo otro es, cuando tú pones un negocio, necesitas tener una espalda por lo menos de 6 meses. Ese es el capital de trabajo, así es. Ese es el capital de trabajo, claro. Ya, ¿qué importa? O sea, junté una plata para abrir el negocio. No. Y ya de ahí me va a salir. No, no te sale de ahí. Eso, más los 6, 8, algunos negocios son 12 o 16 meses. Bueno, exacto. Hablemos de eso. La próxima semana, con Walter y Zaguirre. Entonces, perdón, así con hipo y todo. La próxima semana, con Walter y Zaguirre, vamos a tocar este tema que me parece importantísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Uno es el de los taxis. Eso me parece buenísimo. A mí me parece espectacular eso, el tema del taxis. Exacto. Y otro, para la siguiente vez, de cómo, del capital de trabajo. O sea, cómo, hay negocios que, o sea, cómo yo afronto abrir un negocio del que fuera. Y mira, y tengo tantos amigos que, bueno, yo tengo un par de empresas también, ¿no? Pero tanta gente que llega a fin de mes y solamente puede cubrir la planilla de las personas. Claro. Y ellos ni siquiera cubren un dinero para ellos. Otra, ¿no? Cuando tú abres un negocio, necesitas destinarte entre los rubros, ¿no? Luz, agua, teléfono, planilla, qué sé yo. Un sueldo también. Claro, tu sueldo. Porque la gente dice, no, yo no, yo gano en la utilidad. No, necesitas destinarte un sueldo. Yo no te voy a decir porque te vas a poner el sueldo del gerente general. Que gana fortunas. Pero te pones un sueldo que más o menos signifique el tiempo que tú estás destinando ahí y que le estás quitando por hacer otras cosas. Una cosa es tener una empresa y otra cosa es generarse un trabajo. La mayor parte de emprendedores se generan un trabajo. Se generan un trabajo. No ponen una empresa. Ese tema es bien bacán. Errores a la hora del emprendimiento, a la hora de poner una empresa. ¿Cuáles son los errores clásicos? Claro. Ese va a ser un buen tema. Bueno, a Walter Izaguirre lo encuentran en el Instagram. Arroba Walter Finanzas. Le pueden hacer ahí algunas consultas. Además, él dicta unos cursos. Por ahí, toda la info está en su Instagram. Arroba Walter Finanzas, ¿no? Sí, perfecto. Este primero justo tengo un curso sobre el tema de la educación financiera. Porque tú sabes que a mí me gusta mucho promover el tema de la educación financiera. Obviamente es un trabajo, ¿no? Que es un trabajo que uno desarrolla. Pero promover la educación financiera es algo que le falta al país. Porque si la gente empieza a conocer más sobre cómo manejar su dinero, sobre cómo... Mira, Carlos, ahorrándote .5 en un crédito hipotecario, te estás ahorrando, no sé, pues... 20 años, que es lo que te demora el crédito. Imagínate. 1% más o menos viene a ser como 11 o 12 cuotas. Para que saques la cuenta de... Es plata. De cuánto te puedes ahorrar. Es plata. Es plata. El otro día una persona, así conversando coloquialmente en una entrevista, me cuenta después que se ahorró .5 y que la cuota ahora es 120 soles menos mensuales. Y que le faltan 10 años todavía por pagar. Multiplica, ¿no? Son como 16.000 soles en el tiempo. Rico billete. Un cuarto para las 8. Gracias, Walter. Encantado. Estamos en capital, ya volvemos.